...que va a ser el abanderado nacional en la cita alineña en el informe de Nicolás Díaz. El campeón mundial de natación paralímpica, Alberto Abarza, se prepara para los Juegos para Panamericanos de Lima 2019, evento en el cual será el abanderado del Team Chile. El nadador recibió de manos del presidente de la República, Sebastián Piñera, la bandera que portará en la ceremonia inaugural del certamen continental. Abarza fue elegido por el directorio del Comité Paralímpico de Chile y recibió esta distinción en virtud de su gran trayectoria y proyección deportiva, además de su gran entrega e inspiración hacia todos los atletas paralímpicos del país. Sí, orgulloso, llevar tu bandera es lo más lindo que te puede pasar como deportista en un desfile. Son muchas emociones juntas que van a estar allá. El chileno será uno de los 237 nadadores que lucharán por una medalla en los Parapanamericanos. Sin embargo, figura como uno de los favoritos para llevarse las máximas preseas. Disfrutarlo, pasarlo bien, sonreír harto y creo que a todos nos vaya increíble. Creo que ya es un crecimiento en cuanto a Toronto y en particular con el deporte que el cual represento, que es la natación, creo que vamos a tener un salto gigante en este certamen. Recordemos que en el World's Paraswimming, disputado en Berlín, a Barça obtuvo cuatro medallas de oro en 50 metros libre, 50 metros espalda, 100 metros espalda y 200 metros libre, rompiendo el récord panamericano en las últimas dos pruebas. Además, el Ministerio del Deporte le otorgó el Premio Nacional de Deporte en 2018. La ministra Paulín Cantor lo definió como un ejemplo de superación y profesionalismo. Voy con más tranquilidad, siento que siempre lo he dicho, entonces, pues si no lo hice cuando estaba como número uno, tampoco lo voy a hacer ahora. Creo que lo mío siempre ha sido disfrutar, aprendí en cuanto a mi capacidad, que no sé dónde voy a estar mañana, a no ponerme una presión. Mi objetivo nunca ha sido una medalla, si bien es importante, pero mi objetivo siempre es disfrutarlo y enseñarle eso a mi hija, es más importante que una medalla. Su buen rendimiento deja muchas expectativas de lo que será su participación en estos Juegos para Panamericanos 2019, evento que comienza este 23 de agosto y donde se espera que Alberto a Barça consiga pasajes para Tokio 2020. Este fue el informe de Nicolás Díaz y Álvaro Bravo para Fábrica de Campeones. Disfrutar la prueba es lo que quiere Alberto a Barça, la banderao flamante, la banderao nacional en los Juegos para Panamericanos. Ya demostró muy bien a Barça en Toronto 2015. Su rendimiento incluso ha sido campeón mundial, así que expectativas hay, por supuesto, con toda la delegación, no solo con a Barça, toda la delegación del Team Chile que va a estar en Lima. 85 deportistas desde el próximo miércoles comienzan a competir allá en la capital peruana. Bueno, nosotros seguimos, hablamos ahora.